Música Le damos el tiempo a la sierva, amén, aleluya Gloria a Dios Que el Señor les bendiga hermanos Quien vive Y a su nombre Y a su pueblo Amén, gloria a Dios, aleluya Tenemos que estar en victoria, amén Señor nos dice que nos lleva de victoria en victoria, amén ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios, aleluya Tenemos que creerlo, amén Gloria a Dios Cada día el Señor manda bendición, amén Cada mañana son nuevas bendiciones Y cada vez que estamos en este lugar, amén Dios envía esa bendición, esa unción, amén, aleluya No es que la unción del sábado va a ser mejor, no Dios envía bendición cada día Y esa unción cada día, amén Porque Dios no tiene un día especial, amén, gloria a Dios Si no es cuando, como nosotros venimos Delante de su presencia, amén Con qué anhelo, con qué deseo de recibir esa unción Venimos, gloria a Dios Entonces el Señor está dispuesto a derramar esa bendición, gloria a Dios Esa unción se derrama, gloria a Dios Cuando nos reunimos en este lugar Nada más es de recibirla, amén Porque dice la palabra del Señor en Mateo, amén Gloria a Dios, aleluya Capítulo 5 Dice que el que tiene hambre y sed De justicia, él lo va a saciar Gloria a Dios, aleluya Así, amén, póngase de pie, gloria a Dios Y busque en su Biblia el libro de Isaías, capítulo 40 Versículo 31 Gloria a Dios, aleluya Gloria a Dios Libro de Isaías, capítulo 40 Versículo 31 Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor Todos lo tienen Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo Y con la alianza de su Espíritu Lo vamos a leer fuerte, amén Pero los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Levantarán alas como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Aleluya, gloria a Dios Es una promesa del Señor, amén Así, extienda su mano, amén Gloria a Dios Hacia mi persona Que sea el Señor en esta hora hablando, amén Que sea su Espíritu Santo dentro de mí y fluyendo, amén Padre en el nombre de Jesús Venimos delante de tu presencia, Señor Aleluya Reconociendo tu grandeza, tu poder, tu soberanía, Señor Reconociendo mi Dios amado que tú estás presente, Señor Reconociendo que tú te mueves, Señor Aleluya En esta hora, Padre de la gloria En el nombre de Jesús, Señor Oh, Santo, sea usted, Señor Usando mis labios benditos Sea usted llevando, Señor amado Esta palabra al corazón, Señor eterno Poderoso Rey De tu pueblo y de todo aquel que la va a escuchar, Señor Aleluya Sea usted trayendo sanidad Trayendo sanidad, liberación, Señor Sea usted animando, fortaleciendo y consolando, Señor Aleluya Oh, bendito Dios de gloria En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Y solo a usted, y solo a usted le daremos Toda la gloria y toda la honra En el nombre de Jesús, Aleluya Así puede tomar su asiento, amén Tome su asiento Pero no deje de adorar al Señor Gloria a Dios Bendito Dios Porque eso es lo que Él quiere, amén Que le adoremos y que le alabemos En todo tiempo Le puse como tema Enfócate y espera en Dios Bendito sea el nombre del Señor Enfócate y espera en Dios Aleluya Bendito sea el nombre del Señor En lo que el Señor nos manda, amén Que nos enfoquemos en Él Gloria a Dios En lo que Él es En lo que Él nos ha dicho En lo que Él nos ha prometido Gloria a Dios, Aleluya Y que esperemos en Él En nadie más Bendito sea el nombre del Señor Si no solamente en Él, amén Gloria a Dios, Aleluya Vemos aquí en todo el capítulo 40, amén El Señor usa al profeta Isaías Para hablar al pueblo de Jerusalén Para decirles la grandeza de Él Para decirles lo que Él ha hecho Para decirles he quitado su pecado El tiempo, gloria a Dios El tiempo malo ha acabado El tiempo en donde han sufrido Han sufrido, han llorado, ha acabado Entonces Él viene aquí en todo el versículo En todo el capítulo, amén Versículo por versículo, gloria a Dios Viene consolando al pueblo Al pueblo de Jerusalén Viene animándolos, gloria a Dios Aleluya Diciéndoles bendito sea el nombre del Señor Yo los he ayudado Yo los he guiado Yo los he llamado Yo los he escogido con un propósito Yo los he sanado, gloria a Dios Él viene mostrándose como Él es, Aleluya Que el que lo llamó, gloria a Dios Fue el que hizo el firmamento Que fue el que hizo todo lo que existe, Aleluya Él les viene dándoles a conocer su persona Dándoles a conocer a ellos su amor, Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Y así, no solamente con el pueblo de Jerusalén Sino que en estos tiempos, gloria a Dios Y desde que Él los llamó a nosotros Él también viene con nosotros, Aleluya Porque somos su pueblo Entonces Él viene también diciéndonos Que Él es el que nos consuela Que Él es el que nos ha llamado Nos ha rescatado El que nos ha perdonado, Aleluya El que ha hecho los cielos y la tierra Y todo lo que está para nosotros, Aleluya Para que nosotros lo disfrutemos Para que nosotros podamos ver Que no hay una mano humana Que pueda ser, gloria a Dios, Aleluya Lo hermoso que existe en este mundo No hay nadie que pueda ser los colores de las flores No hay nadie que pueda detener, gloria a Dios, Aleluya Ni aún con la ciencia, gloria a Dios, Aleluya No pueden poner, bendito sea el nombre del Señor Ponerle un stab al mar para que no se lance sobre las tierras Sobre las casas, sobre los países, sobre las costas, Aleluya No pueden, gloria a Dios Solamente cuando Él, Dios lo permite Él se sale, Amén Pero es Él, gloria a Dios, Aleluya Así también me venía a memoria Cuando Él comienza a decirle a Job Todo lo que Él es Porque cuando Job le dijo que Mejor hubiese sido que Él no hubiera nacido Gloria a Dios, Aleluya Entonces si Él comienza a decirle, gloria a Dios Que de Él es la sabiduría Que Él lo ha hecho, Amén, gloria a Dios Todo lo que existe Y comienza a preguntarle a Job Tú estuviste cuando hice las estrellas Tú estuviste cuando formé los cielos y la tierra Y comienza a decirle y a decirle por qué Porque Job decía, mejor no hubiera nacido Entonces, y Él comienza a decirle Naciste porque yo te escogí Yo el que hice todas las cosas, te escogí Entonces, así es también con nosotros No importa lo que pueda estar pasando, Amén, gloria a Dios Lo que pueda venir a nuestras vidas El que todo lo ha hecho está con nosotros Y Él nos ayuda, Amén, gloria a Dios, Aleluya Por eso le decía aquí, le decía al pueblo Pero los que esperan en Jehová Espera en mí Para decir, ¿cómo vamos a esperar? No vamos a esperar por ningún presidente No vamos a esperar por ningún hombre Vamos a esperar por Jehová, Aleluya El que hizo los cielos y la tierra El que hizo todo lo que existe, Aleluya El que hace que respire, gloria a Dios El que hizo el aire, bendito sea el nombre del Señor Él es el que te dice, espera en mí Gloria a Dios Entonces, cuando nos dice, enfócate ¿Qué es la palabra enfocarse? Es estar ubicado, concentrado y determinado Porque estar determinados a esperar Pero no esperamos en aquel que nos va a fallar Sino que vamos a esperar en aquel que es fiel, Aleluya Concentrados Concentrado en lo que Él es En lo que Él ha dicho de nosotros En las promesas que Él nos ha dado, gloria a Dios Entonces, el enfoque es estar concentrado Porque muchas veces nos concentramos, gloria a Dios, Aleluya Como cuando van a sacar una carrera, amén Entonces, se enfocan En trabajar, en estudiar Para sacar esa profesión Se enfocan, amén, aleluya Entonces, así es también en Dios Dios quiere que nos enfoquemos en Él No importa lo que tenga que venir Lo que tenga que pasar, amén, gloria a Dios Él quiere que nosotros estemos enfocados en Él Viene mucha debilidad a nosotros, amén El Señor mismo lo dijo Que en este mundo vamos a tener aflicciones Pero que la aflicción, que la tribulación No nos quite el enfoque, gloria a Dios En nuestro Señor Jesucristo En el que ha hecho todos los cielos y la tierra El que puede, gloria a Dios, aleluya Cambiar la situación En el que puede ayudarnos, gloria a Dios, aleluya Entonces, ese es el enfoque que Dios no quiere Que nosotros perdamos, amén Y también la palabra esperar ¿A cuánto le gusta esperar? Gloria a Dios Es bien difícil esperar, amén Gloria a Dios Más cuando no tenemos esa paciencia, amén Y nos dicen, espera cinco minutos Y está pasando media hora Y dijo cinco minutos Y ya va 45 minutos Y dijo cinco minutos Y ya, ¿verdad? Uno comienza a desesperarse Y ya comienza ya que No, que me voy No, que no espero No, que... Y comienza allí, ¿verdad? Entonces, se desespera Y perdemos Gloria a Dios Entonces, dice que la palabra esperar Es tener esperanza De lograr O de que se realice Algo que se desea Entonces, algo que se desea Tenemos que esperar A que se realice, amén No todo es así No todo es así Rápido, rápido, rápido Como en este país Estamos acostumbrados De que todo sea así Rápido, rápido Y que comienza el día A las siete de la mañana Para algunos Y se fue así rapidito Y ya son las siete de la noche Y se acabó Y ya no hicimos Lo que teníamos que hacer Gloria a Dios Entonces Eso nos ha quitado mucho A tener Que esperar, amén Por ejemplo En la presencia de Dios Queremos venir Y entrar Y con la misma Ya recibir Y ya se acabó Amén Entonces Y si cuando A la media alabanza No hemos sentido nada Ya nos desesperamos Y ya nos fuimos Y nos fuimos En la mente, ¿verdad? A otro lado A otro lugar Entonces Y no esperamos Gloria a Dios Dice que el Señor Quiere que nosotros Lo esperemos Así como, ¿verdad? Los novios Esperan a las novias Gloria a Dios Desean a la novia ¿Verdad? Y ahí están Esperándola Y esperándola Y la novia Comienza a peinarse A pintarse Y hacerse de todo Amén Gloria a Dios Aleluya Y ahí está Se desespera Se desespera ¿Verdad? El novio Pero Sabe que Desea ver a la novia Gloria a Dios Desea hablar con ella Entonces La espera Gloria a Dios Así quiere el Señor Que esperemos en él Si lo deseamos Gloria a Dios Que lo esperemos Que no corramos Que no nos movamos Que esperemos Dice que él está Ahí para Saciarnos Llenarnos Gloria a Dios Pero tenemos que Esperar Esperarlo Amén Aleluya Dice que También significa Crear O saber Que sucederá Algo Eso es esperar Saber que algo Va a suceder Entonces Estoy aquí Esperando Cuánto tiempo Llevo Pero algo Va a suceder Pero algo Tiene que pasar Dios me tiene Que tocar Dios me tiene Que mover Aquí voy a esperar Porque eso Va a pasar Pero muchas veces Amén Gloria a Dios No esperamos Bendito sea El nombre Del Señor Y tal vez Ya viene el Señor A movernos A sacudirnos Gloria a Dios Aleluya Y nosotros No Ya pasó 40 minutos Y nada Ha pasado Entonces Nos desesperamos Gloria a Dios Entonces Eso le decía Dios al pueblo De Jerusalén Esperen El que espera En Jehová Tendrá nuevas Fuerzas Gloria a Dios Jerusalén Había pasado Por muchas Cosas Amén Y aún En estos tiempos Sigue pasando Por muchas Cosas Entonces Dios le decía Porque el que espera En él Bendito sea El nombre Del Señor Dios le ayudará Dios le dará Nuevas fuerzas Amén No es que le va a quitar El problema Gloria a Dios No es que le va Va a quitar La situación Bendito sea El nombre Del Señor Sino que le va a ayudar A tener nuevas fuerzas Para seguir Le va a ayudar A tener Gloria a Dios Esa paz Para continuar Amén Aleluya Entonces dice Levantarán Alas Como las águilas No es que Se van a hacer águilas Y van a salir volando Gloria a Dios Sino que Espera en Jehová Los problemas Pueden ser Muy difíciles Y duros Que tal vez No le vemos La salida Amén Gloria a Dios Pero dice Espera en mí Y yo te voy A ayudar Y te vas A levantar Como si fuera Una águila Sobre los problemas Vas a ver El problema Amén Aleluya Pero Dios Te va a hacer levantar Gloria a Dios A ver la solución Bendito sea El nombre del Señor Eso es lo que El Señor Nos dice Gloria a Dios Aleluya Entonces Muchas veces El Señor Nos dice Enfócate en mí Enfócate que yo soy El que te doy la fuerza Enfócate que yo soy El que te ayudo a salir A ver diferentes las cosas A tener el paz La paz y el gozo Aun cuando hay mucho llanto Gloria a Dios Porque en medio de las situaciones Hay llanto bien duro Amén Aleluya A veces lloramos tanto Gloria a Dios Aleluya Que no nos quedan Ni las fuerzas Pero Dios dice Amén Yo te voy a ayudar En medio de ese llanto A tener la paz Y el gozo Aleluya Entonces Enfocarnos en Él Gloria a Dios Cuando nosotros Nos enfocamos en Dios Podemos ver Las cosas diferentes Cuando nos enfocamos En el Señor Podemos ver La dirección de Dios Cuando nos enfocamos En Él Aleluya Podemos oír La voz de Dios Cuando tú Estás enfocado En cuál Grande es Él En qué Él puede hacer En qué Él te ha dicho Aleluya Gloria a Dios De qué Él te ha sanado Entonces Cuando nos enfocamos En eso Gloria a Dios Aleluya Vamos a poder Ver Lo que Dios Tiene para nosotros Y vamos a poder Esperar En Él Aleluya Dice que no se Cansarán Gloria a Dios Tendrás la fortaleza Y el descanso Aleluya Caminarán Y no se Fatigarán Gloria a Dios Entonces Podrás hacer Y el afán No te va A ahogar No te va a matar ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos Es en la presencia Del Señor Amén Claro que vamos A tener A cansancio Claro que por momentos Amén Gloria a Dios Aleluya Nos desesperamos Pero Él nos dice No te fatigarás Entonces Cuando nosotros Nos enfocamos En Él Aleluya Y esperamos Que lo que Él Ha dicho Nos ha dicho A nosotros Se va a cumplir Gloria a Dios Aleluya Entonces Nosotros Estamos enfocados Y esperamos Estamos enfocados Y esperamos Gloria a Dios Entonces Podemos ir Avanzando Y creyendo Lo que el Señor Nos ha dicho Que va a hacer Gloria a Dios Aleluya Pero cuando nosotros Nos desenfocamos Gloria a Dios Cuando nosotros Nos desenfocamos Dejamos de oír La voz de Dios Comenzamos Comenzamos a desobedecer La voz de Dios Comenzamos a tomar Otro rumbo Amén Otro camino Gloria a Dios Aleluya Y la carga Se hace pesada Se hace pesada Entonces Así como también Cuando Dios Le dijo A Abraham Sal de tu tierra Y de tu parentela Le dijo Sal de tu tierra Y de tu parentela Gloria a Dios Abraham Obedeció Él en ese momento Estaba enfocado En lo que le dijo Sal de tu tierra Y de tu parentela Que yo te voy a bendecir Entonces dijo Sí Él me va a bendecir Yo voy a salir De aquí Amén Aleluya Gloria a Dios Pero bendito sea El nombre del Señor Él se enfocó En lo que Dios Le dijo Pero cuando llegó Amén Gloria a Dios Donde Su familia Gloria a Dios Y le dijo Dios me ha hablado Que voy a salir De esta tierra Entonces Ahí se le pegó El sobrino Amén Lo Entonces Y Dios le dijo Sal de tu tierra Y de tu parentela Gloria a Dios Entonces Ahí Abraham Comenzó A perder El enfoque Amén Porque muchas veces Por los sentimientos A las emociones Amén Gloria a Dios También perdemos El enfoque Que Dios nos Dice que Los enfoquemos Solamente en Él Entonces Él dijo Bueno Como mi sobrino Pues Pobrecito ¿Verdad? Está aquí también En esta tierra Y aquí solo Ha ido la tría Y nada bueno Entonces Que se venga Conmigo Gloria a Dios Entonces Le dijo Vámoslos Bendito sea El nombre del Señor Y ahí Ya Abraham Dejó de oír La voz De Dios Pasó mucho tiempo Él caminó Gloria a Dios Él se fue Bendito sea El nombre del Señor Como Dios le dijo Pero se llevó A alguien con él Gloria a Dios Entonces Ahí No oía La voz de Dios Dice que pasó Tiempo Y tiempo Amén Hasta que Se separó De su sobrino Gloria a Dios Aleluya Comenzó Nuevamente A oír La voz De Dios Gloria a Dios Entonces Hay algo Que nosotros Amén Gloria a Dios Que nos está Quitando el enfoque Tenemos que Reaccionar Gloria a Dios Tenemos que Ver en nosotros Que es lo que nos está Quitando el enfoque De Dios Que es lo que está Haciendo que nosotros Dudemos de lo que Dios Hace Dudemos de lo que Dios Nos ha hablado Y también Que nos está Haciendo que no Esperemos en él Gloria a Dios Bendito sea El nombre del Señor Cuando quitamos El enfoque De Dios Comenzamos a ver Las circunstancias Comenzamos a ver Que ya no podemos Es que lo que Dios Me dijo No se cumple Es que han pasado Tantos años Es que Dios Me dijo que Dios me habló Y me dijo que Que voy a oír Su voz Que me va a dar Un sueño Que yo antes Oía la voz De Dios Hablaba aquí A mi corazón Pero que Ya no la oigo Entonces En ese momento Nos estamos desenfocando Nos estamos esperando Dios te dijo Hacer cosas grandes Tienes una promesa Grande Tu familia va a llegar Entonces Dios te lo ha dicho Dios te ha dicho Voy a usar tus manos Yo tengo un ministerio Grande para ti Gloria a Dios Pero muchas veces Nos desenfocamos Y decimos No pero no llega No pero mi familia No llega No pero yo no Me siento Libre No pero esta sanidad No es completa Entonces Estamos perdiendo El enfoque De lo que Dios Amén Gloria a Dios Nos ha dicho Y estamos No estamos creyendo Aquel que dice Yo soy el que hizo Los cielos Yo soy el que hizo La tierra Yo soy el que te he amado Gloria a Dios El que te he perdonado Yo soy el que te he salvado Gloria a Dios Aleluya Comenzamos a quitar Ya la mirada de ahí Comenzamos ya Gloria a Dios Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Ya no estamos Escuchando Ni oyendo La voz de Dios Aleluya Ya nos estamos Perdiendo De lo que Él es De lo que Él hace Y de lo que Él va a ser Aleluya Ya lo estamos Perdiendo Gloria a Dios Aleluya Entonces No estamos Esperando En Él No estamos Creyendo Amén Gloria a Dios Que algo Grande va a suceder Aleluya El miércoles Tuvimos una reunión De mujeres Amén Estuvo muy bonita Gloria a Dios Y la hermana Hizo una Dinámica Ella Iba a dar Acerca de Un texto Bíblico Amén Pero iba a ser La dinámica E iba a ser Lo que Lo que el texto Este Decía ¿Verdad? No lo iba a leer Solo lo iba a hacer Gloria a Dios Y dijo a las mujeres Que se pusieran En una fila Entonces Y Viendo hacia allá Y la hermana Estaba al otro lado Amén Entonces Ella le dio La vuelta Una Y le enseñó Lo que era Lo del texto Le enseñó Todo bien Como lo tenía Que hacer Entonces Ella tenía Que Ver Concentrarse Enfocarse Amén Aleluya Para poder Saber De que se Trataba el texto Entonces Y ella misma Tenía que Hacerla A la otra Que estaba Delante de ella Entonces Ella vio Lo hizo bien La hermana Se lo Se lo describió Como era el texto Entonces Ella lo vio Le tocó A la otra Hermana Y la otra Hermana Empezó a ver Verdad Lo mismo Y así fue Pero cuando Ya iba Por la tercera Amén Ya no estaba Concentrada Ya no estaba Enfocada Amén Gloria a Dios Y empezó A ver Diferente Empezó a ver Diferente La dinámica Entonces Ya no iba El mismo Mensaje Entonces Y luego Cuando fue A la próxima Que era Como la La número Cinco Ya Totalmente Equivocado Amén Entonces Perdió Totalmente El enfoque Y la otra Cuando lo vio Ya solamente Vio Entonces Y dijo Y se pasó A la otra Y a la otra Solamente Le hizo así Entonces El mensaje Fue claro Para la Primera La segunda Y la tercera Pero ya Para la cuarta Amén Por la risa Por los nervios Gloria a Dios Comenzó A no A no Concentrarse Perdió El enfoque Amén Gloria a Dios Entonces Ya el mensaje Ya no era El mismo Entonces Cuando estaba Haciendo La dinámica Dios Habló a mi vida Amén Me dijo Eso es lo que pasa Cuando vamos Perdiendo el enfoque Cuando nos vamos Desconcentrando De lo que Dios Nos ha dicho Amén Gloria a Dios Lo recibimos Ahora La promesa De Dios Al tercer día Al cuarto día Al quinto día Amén Gloria a Dios Estamos con esa alegría Ese gozo Dios Dios va a ser Dios Dios me va a ser Dios va a lograr Y Dios va a ser Y conmigo Pero ya va Al sexto día Y pasan los meses Y los meses Gloria a Dios Entonces Ya no vamos Esperando Ya no vamos Desenfocando De lo que Dios Nos ha dicho Entonces Y nos vamos Quedando Amén Gloria a Dios Nos vamos Apartando Bendito sea El nombre Del Señor Ya no vamos Creyendo Que algo Va a suceder Ya no Ya no esperamos Bendito sea El nombre del Señor Ya no lo deseamos Amén Aleluya Porque como no lo vemos Gloria a Dios En el instante Bendito sea El nombre del Señor No es que Dios No lo haga En el instante Si lo hace Amén Porque Hoy día Te puede decir algo Y ya mañana Sucede O más tarde Sucede Amén Entonces Pero Dios quiere Que nosotros Nos enfoquemos Y nos concentremos Gloria a Dios Aleluya Que si Antes no oías La voz de Dios Que hoy Amén Aleluya Digamos Señor Yo quiero oír Tu voz Señor Yo quiero sentir Tu presencia Señor Yo quiero que Tú uses Mis manos Señor Yo quiero que Tú uses Mi boca Tú me lo has Hablado Pero me voy A enfocar En ti Me voy a Concentrar En ti Voy a esperar En ti Aleluya No sé No sé cuánto Tiempo Vayas a esperar No sé cuánto Tiempo Amén Aleluya Pero Dios lo va a hacer El que lo prometió Lo va a hacer Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Solamente quiere Amén Gloria a Dios Aleluya Que nosotros nos Enfoquemos Y esperemos Gloria a Dios Pero no solamente Nos vamos a enfocar Sí Él lo va a hacer Sí 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 Voy a esperar Voy a esperar No También Él quiere Que lo accionemos Gloria a Dios Aleluya Que trabajemos Gloria a Dios Aleluya Dios tiene tanto Para nosotros Gloria a Dios Y todo Es para nosotros Dice que Él da todo En abundancia Amén Pero también dice Que nosotros Lo tenemos que buscar Dice Pedir y se os dará Buscá y hallarás Tocá y se les abrirá Porque todo aquel Que pide Recibe Y todo aquel Que busca Encuentra Aleluya Y a todo aquel Que llama Se le abre Es la palabra Del Señor Aleluya Entonces nos concentramos Pero tenemos que buscar Nos concentramos Y tenemos que llamar Aleluya Bendito sea El nombre del Señor Y muchas veces Eso se nos pone Muy difícil Se nos pone Muy difícil Gloria a Dios Porque el cuerpo Amén Gloria a Dios A veces está Sin fuerzas Nuestra Carnalidad Y humanidad Amén Aleluya Pero por eso Dice Pero por eso dice Los que esperan En Jehová Tendrán nuevas Fuerzas Gloria a Dios Se levantarán Amén Aleluya Entonces Si él nos dice Este cuerpo Tiene que Tener esa fuerza Sé que a veces No es fácil Amén Es tan difícil Es tan duro Gloria a Dios Pero si nos enfocamos En lo que el Señor Nos dice Él nos dará Nueva fuerza Él nos dará Nueva fuerza Entonces este cuerpo Tiene que ir Comenzando a agarrar El ánimo Amén Tiene que comenzar A moverse Gloria a Dios Aleluya Y eso es cierto Amén Gloria a Dios Porque el cuerpo No quiere Dice la palabra Que el espíritu Está dispuesto Pero la carne Es débil Gloria a Dios Y a la carne No cuando El cuerpo Cuando dice Uno que va a orar Le duele todo Entonces No Entonces el espíritu Le dice No vamos 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 Entonces Y el cuerpo No es que me duele aquí Me duele allá Me duele aquí Me duele allá Entonces No tengo fuerza No tengo fuerza Entonces Pero ¿Por qué es eso? Porque la carne El cuerpo Sabe Gloria a Dios Que si el espíritu Gana Amén Gloria a Dios El cuerpo Tiene que morir Bendito sea el nombre Del Señor Porque el espíritu Tiene que ganar Amén Aleluya Entonces el cuerpo Tiene que ir Doblegándose Entonces Nuestra alma No quiere Porque eso es lo que Dice no No Pero el espíritu Dice no Hazle fuerza 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 Porque se tiene Que doblegar Entonces ¿Qué dice el Señor? Él nos da nuevas Fuerzas Amén Aleluya Los que esperamos Gloria a Dios Estoy esperando Bendito sea el nombre Del Señor Estoy esperando Yo sé Que algo va a suceder Yo sé Que este cuerpo Después va a estar Bien dócil Amén Aleluya Va a orar Cuarenta minutos Después va a Ponerle diez más Amén Bendito sea el nombre Del Señor Pero dice Los que esperan En Jehová Tendrán nuevas fuerzas Gloria a Dios Aleluya Bendito Dios Pero si no esperamos En Él Aleluya No vamos a tener Esa fuerza Y ahí nos vamos A quedar Gloria a Dios Entonces Tenemos que esperar En Él Esperar a su presencia Aleluya Estar allí Hasta que Él nos toque Amén Aleluya Y muchas veces Él nos puede hacer Esperar Para ver que Si nosotros Verdaderamente Vamos a salir Y dejar todo Y ser vencidos Amén Entonces Los que esperan En Jehová Aleluya Mire Después de todo Lo que Dios Les mandó a decir Al pueblo de Jerusalén Por medio del profeta Isaías De lo Cuán grande Es Él Cuán maravilloso Y hermoso Es Él Es que no hay Palabras Amén Para describir Lo que Él es Lo que Él hace Y lo que Él hace Sentir Aleluya Porque no solamente Son escalofríos Gloria a Dios Sino que Él quiere hacernos Sentir mucho Más de su presencia Quiere hacernos Sentir su Gloria Aleluya Bendito sea El nombre Del Señor Pero si estamos Enfocados Amén Él hizo ver Su gloria Amén Aleluya A tres de sus discípulos Cuando fue En el tiempo De la transfiguración Gloria a Dios Él llevó a tres Amén Él había Pudo haber llevado A todos Pero él llevó a tres Para mostrarle su gloria Entonces dice que en ese momento Fue Dios una luz Si ustedes lo leen Y dice que Estaba ahí Hablando Él Con Moisés Y Elías Entonces Él lo llevó Para que Se enfocaran En Él Gloria a Dios Para que vieran Su gloria Su grandeza Y también Para que ellos Entendieran Que cosas Grandes Tenía para ellos Como tiene Para cada uno De nosotros Aleluya Entonces Él quería Que se enfocaran En su gloria En su grandeza En su poder Aleluya Bendito sea El nombre del Señor Pero vemos Que dice también ahí Gloria a Dios Que fue tan grande Y tan hermoso Lo que Lo que ellos vivieron Incluso dicen Que oyeron La voz del Padre Cuán grande Fue esa experiencia Amén Aleluya Pero en el En el momento Si dice que Pedro dijo No Pedro por un momento Se desenfocó De la gloria Que estaba viendo Amén Y dijo Vamos a hacer Tres enramadas Se desenfocó De ver La grandeza Y el poder Que se estaba Manifestando Porque él Porque él les quería Hacer donde ellos Se guardaran Del sol Amén En sí Viéndolo bien Fue algo Un gesto Bonito Amén Porque él Porque él dijo Están Están Los tres Ahí Que pasen Que se descansen Que el sol No le dé Y todo eso Amén Gloria a Dios Fue algo hermoso Pero también En ese momento Se desenfocó De la gloria Que estaba cayendo En ese lugar Amén Aleluya Se desenfocó Bendito sea El nombre del Señor Y no poner La mirada Amén Gloria a Dios Y decir Que más puedo ver Que más puedo recibir De aquí Que es lo que es Para mí Aleluya Bendito sea El nombre del Señor Muchas veces Eso está pasando Gloria a Dios Se derrama La gloria Y la presencia Del Señor Amén Aleluya Donde están Dos o tres Amén Reunidos En su nombre Dice que ahí Está él Ahí derrama Su gloria Su bendición Bendito sea El nombre del Señor Y es para todos Los que están En ese lugar Gloria a Dios Aleluya Pero muchas veces Comenzamos a sentir Y a ver La gloria de Dios Pero nos desenfocamos Y nos distraemos Y la gloria Se está manifestando Y el poder Y la sanidad Y las liberaciones Los milagros Gloria a Dios Aleluya Pero muchas veces Nos distraemos Nos desenfocamos Y no recibimos Lo que Dios Tiene completo Para nosotros Aleluya Entonces Dios quiere Que nos enfoquemos Cuando nos reunamos Gloria a Dios Nuestra mente Tiene que estar Concentrada en él Concentrada en él Aleluya Concentrada en él Y esperando Ese algo Que va a pasar Esperando Ese algo Que va a caer Ese algo Que va Voy a sentir Bendito sea El nombre del Señor Aleluya Gloria a Dios Entonces Enfocados Concentrados Y determinados Gloria a Dios Determinados Agarrar lo que es mío Determinados A mantener lo que es mío Aleluya Gloria a Dios Determinados A buscar lo que es mío Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Dios no quiere Que solo los quedemos Con la palabra Que nos dijo Sino que la tomemos Y la hagamos Nuestra Amén Aleluya Y también La demos Para otros Gloria a Dios Aleluya Porque Dios Él ha dicho Que te va a usar Amén Aleluya Para determinadas Personas Para determinado Lugar Gloria a Dios Aleluya Pero si solo Nos hemos quedado Con esa palabra Amén Gloria a Dios No estamos poniendo En práctica Gloria a Dios Aleluya Lo que Él dice Que va a hacer La gloria Que Él va a manifestar Por medio de ti Aleluya Por medio de tus manos Por medio de tu boca Gloria a Dios Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Y no es que no Ay amén Gloria a Dios Que alguien diga No eso no es para mí Bendito Dios Si estás en este lugar Si estás En el camino de Dios Es porque Él te ha llamado Con un propósito No es porque Él te dijo Ah bueno Entonces ven Gloria a Dios No Él Lo ha hecho Con un propósito Porque todos Amén Aleluya Niños Jóvenes Adultos Ancianos Gloria a Dios Aleluya Somos vasos De barro Amén Aleluya Somos vasos Y Él es el alfarero Bendito sea el nombre Del Señor Él dice que Él ha puesto Ese tesoro En vasos De barro Amén Aleluya Gloria a Dios Nosotros somos Esos vasos De barro Él es el tesoro Amén Aleluya Y Él va a sacar Ese tesoro Gloria a Dios Aleluya En el lugar Que Él quiere Donde quiere Con quien quiere Y como Él quiere Aleluya Porque nosotros Gloria a Dios Solamente somos Instrumentos De Él Todo lo hace Él Toda la gloria Es de Él Aleluya Él es el que Sana Amén Gloria a Dios Por medio De ti Él es el que Da esa palabra De consuelo Por medio De ti Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Todo lo hace Él Entonces Él te ha llamado Tiene un propósito Él te ha escogido Gloria a Dios Te ha perdonado Te ha salvado Gloria a Dios Aleluya Es porque Él Tiene un propósito Y Él quiere hacer Cumplir ese propósito En tu vida Aleluya No importa La circunstancia La situación Espera en el Señor Espera en el Señor Aleluya Espera en lo que Te ha dicho Gloria a Dios Espera en Él Aleluya Y no te desconcentres No te desenfoques Gloria a Dios Si no enfócate Más y más Gloria a Dios Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Gloria a Dios Si antes estabas Perdiendo el enfoque Gloria a Dios Tal vez Amén Aleluya Hoy comienza A enfocarte más Gloria a Dios Hoy comienza Amén Aleluya Y decir No Hoy yo voy a oír La voz de Dios Yo hoy voy a hacer Que Dios se mueva en mí No Yo hoy Amén Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Porque todo lo que Hemos pasado Gloria a Dios Aleluya Y estamos en este lugar Por la gracia de Dios Amén Con todas las Pandemias Las circunstancias Amén Aleluya Que en este tiempo Hemos pasado Es porque Dios Amén Gloria a Dios Nos ha ayudado Y es porque Dios quiere Cumplir ese propósito En nosotros No hemos muerto Amén Aleluya Porque Él quiere Cumplir ese propósito Él quiere cumplirlo Amén Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Él quiere que hoy Tomes ánimo Bendito sea el nombre Del Señor Y digas No entonces Yo voy a buscar Yo sé que voy a hallar No yo voy a llamar Yo sé que se me va a abrir Bendito sea el nombre Del Señor Aleluya Porque Él es lo que quiere Que nos enfoquemos Gloria a Dios Aleluya Porque son tiempos difíciles Tiempos duros Amén En donde Él quiere Que nosotros Estemos enfocados Para ayudar A enfocar a otros Amén Aleluya Otros que están Bien desanimados Otros que están Bien tristes Otros que están Gloria a Dios Aleluya Desconsolados Amén Aleluya Aquellos que han dicho Ya no me voy a levantar De aquí Entonces Dios quiere Que nosotros nos enfoquemos En Él En lo que Él es En lo que Él hace Amén Aleluya Y en lo que Él va a hacer Gloria a Dios Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Así como dijo En Filipenses Amén Que tenemos que Enfocarnos En la meta Corremos Una carrera Amén Gloria a Dios Pero el enfoque No es la carrera El enfoque Amén Gloria a Dios Aleluya Es la meta Es el propósito Amén Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Así es que Si estamos desenfocados Amén Gloria a Dios Y no hemos Oído la voz de Dios No hemos recibido La bendición Amén Gloria a Dios Porque cuando nos desenfocamos No recibimos La bendición Del Señor Entonces Y estamos Distraído Gloria a Dios Es el tiempo De volver a enfocarnos Gloria a Dios De que esa voz Del Señor Se vuelva a oír Aleluya Gloria a Dios De que esas bendiciones Comiencen a fluir Gloria a Dios Aleluya Y a ver Bendito sea el nombre Del Señor La grandeza de Él No la circunstancia Que podamos estar pasando Sino lo que Él Va a hacer Con nosotros Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Gloria a Dios Así dele esas palmas Fuertes al Señor Amén Aleluya Gloria a Dios Bendito sea el nombre Del Señor Él es bueno Y maravilloso Así póngase de pie Amén Gloria a Dios Aleluya Bendito sea el nombre Del Señor Gloria a Dios Aleluya Bendito sea el nombre 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 Gracias.